Tengo talento Llegó el momento más esperado de la noche El momento de anunciarles la gran ganadora de una temporada espectacular Que pase el osito en este momento con los 100 mil dólares, por favor Osito Riquito, después de tantas temporadas de estar aquí, quiero pedirte un favor Dígame Déjame decirles dos cosas a mis dos reinas Claro que sí Las amo, me proyecto en ustedes Y un último favor Tú, mi querida Ashley, ábrete el rebozo así, por lo ancho Y tú, mi querida Viri, abre la Virgen de Guadalupe Para todos nuestros hermanos paisanos Que se dejan el alma en este país Y dejar en alto el nombre de los latinoamericanos Un aplauso para ellas Qué lindas palabras, Ana Qué bonito Las dos nacieron en este país Y llevan la música mexicana en la sangre Las felicito a las dos Qué difícil Las felicito por llevarse tan bien y de haber dicho tan cosas tan bonitas una a la otra Yo hubiera dicho, ojalá que pierdas o algo así No, pero usted es bien bonito, ¿verdad? Ella es bien bonito Mira Pepe, cómo está Como nunca te había visto Yo estaba pensando, yo le diría, ¿sabes qué? 50 y 50 la que gana ¿De verdad? ¿Se puede? Usted es el dueño del canal Pepe, sí, o Don Cheto era el dueño, ¿no? Ah, sí, cierto Ahorita no soy más que un simple gato El gato del gato del gato del patrón Don Cheto, ¿por qué usted no pone la diferencia y ganan las dos, Don Cheto? ¡Claro, Don Cheto, ponga 100 mil, ¿no? No es por la feria, ¿eh? Es un 100 mil dólares para usted, doña Debe haber un primer... ¡Ay, ay, ay! ¿Se gana mucho? Debe haber un primer lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Si ya hoy fue de temporada de mujeres, que haya dos pinches primeros lugares Pues que digan ellas, pues, que fiki, fiki Si te tocara decidir, Ashley Que sea 50 y 50 O sea, la mitad del dinero Pero que ganen las dos, ¿lo harías? ¿Tú harías? Sí, lo harías ¿Y tú, Viri? Por supuesto, ¿cómo no? Sí Amo a usted mucho Pepe Garza Sí, señor El único que puede hacer que eso cambie es usted en este momento ¡No, no es cierto! El programa, Pepe, es suyo Esto es en serio, que nunca pasó algo así con Pepe Yo pienso que alguien merece decir, yo gané, yo fui el primer lugar Aunque en los concursos nunca se sabe quién va a ser una estrella Porque es algo de mucha constancia Rápido digo, a mí, y una vez me han preguntado ¿Y tú desde que conociste a Jenny sabías que iba a ser una estrella? Digo, no, porque yo no sabía si al día siguiente iba a cantar algo Si se iba a convertir en una persona que no trabajara porque es mucho trabajo Entonces esto no se sabe O sea que tú, para ser más claro, tú quieres un solo primer lugar Para mí sería lo mejor Yo no me atrevo, digo, si lo quieren ellas decidir por fuera, pues es su arreglo No, por favor No, no, lo voy a hacer más fácil A mí me gusta romper las reglas y hacerlo incorrecto ¿Qué? Pues voy a hacer votar a ustedes cinco Don Cheto, una ganadora o 50-50, Don Cheto Ay, no Usted diga Neta, neta Neta Esto es en serio, Don Cheto Es serio Chiquis y yo nos vamos, muchas gracias, un placer conocerlo Esto es en serio, Don Cheto Ok, yo no tenía planeado todo esto Si a mí me da a escoger, yo digo que Así estamos conmigo Dese la mano, por favor Ok, un voto para 50-50 A mí Yo también voto por 50-50 Dos votos para el 50-50 Pepe votó que una sola Dos a uno, 50-50 Mira, para mí, las dos van a ser estrellas Así que, que haya, como dijo Pepe, que haya una sola ganadora Dos a dos, familia, ahorita Ana Bárbara Dios mío, no me dejen esta responsabilidad en mi mano Yo a Viri no la veo muy convencida de los 50-50 O sea, como que te veo como que Y se vale decir, no, yo quiero el primer lugar Sí se vale, sí se vale ¿Quieres saber lo que viene y me diga primero antes de yo decir? Tú eres la que decides O sea, ustedes son las que deciden más que lo que nosotros digamos Yo creo que en este punto las dos ya somos primer lugar ¿Cuál es tu opinión, Ashley? La verdad, yo lo repartiría Las dos ya somos ganadoras en este Llegar hacia aquí Esta es la primera vez que yo estuve aquí Que yo estoy aquí en el segundo lugar Y pues, pues 50 aún así es mucho Yo voy a hacer una cosa Este programa no sería tan exitoso Si no se adaptara a lo que está ocurriendo en cada noche Ana Bárbara, usted no se va a animar a definir Yo la conozco, Ana Entonces, a ustedes dos les tengo que decir Si nos tenemos que agarrar el reglamento Tengo que anunciar a una ganadora Y el apoyo para ella Están de acuerdo chicos, está bien Eso es lo que es Pero para qué están hechas las reglas Para romperse Si no son para romperse Entonces, en este momento Arriesgándome a meterme en problemas Por primera vez en la historia De Tengo Talento, Mucho Talento El primer lugar Es para Ashley Y para Viri Así es ¡Chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Está bien! Esta temporada se lo merece Las dos son ganadoras de una temporada Donde la unión de las mujeres ha triunfado ¡Compá Pepe! Lo comprometo el apoyo para las dos Por favor, compá Pepe ¡Claro! ¡Más bien! ¿Me va a volver a llamar otra temporada? ¡Oh, me metí en problemas! ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Bravo! ¡Ok, está bien! ¡Es perfecto! ¡Ashley y Viri acaban de ganar! ¡Tengo Talento! ¡Mucho Talento! ¡Ashley! Viri, vengan para acá conmigo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué chico! ¡Rompimos toda esta temporada! ¡Rompimos Madres! ¿Cómo se sienten de ser las dos ganadoras? ¡Adelante, Viri! Me siento muy feliz aquí, nos paramos todas aquí la verdad Sí, la verdad Porque todas somos ganadoras Así es Muchísimas gracias por su bonita amistad ¡Qué loco! Muchas gracias por sus locuras anoche Estábamos por todos los pasillos Muchas gracias a la gente que votó por nosotras Por todas nosotras A toda mi familia que está ahí Muchísimas gracias a toda la gente ¡Ay, viva México! Sí, pues lo mismo digo yo Todas somos ganadoras Yo he podido conocer a todas ustedes personalmente Y son unas mujeres hermosas Cada una de ustedes ¡Ruby! ¡Qué posición difícil nos pusieron a nosotras! La verdad es que yo no sabía que iba a pasar hasta acá ¡Hola, papá! Que lo puedo ver en la pantalla Y pues me siento muy feliz de poder compartir este gane Con una amiga mía De Tengo Talento, Mucho Talento Y pues también gracias a mi papá y a mi mamá Que pues es que no Es que estoy sin palabras Viri y Ashley Y a todas las finalistas Esta ha sido una temporada muy especial Todos aprendimos de todas ustedes Este era el final que todos esperamos La unión entre todas ustedes vale oro El apoyo de Estrella TV y todas sus radios Se lo acaba de ganar Viri y Ashley ¡Bravo! Y quiero que bailamos y celebremos En una final espectacular familia Gracias a los jueces compañeros Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!